Aquí vamos a hacer un hotel de ceviche de camarones. Unos camarones para la banda. Porque se trataron bien. Con plantas y tomates. Y los caminos para los camarones. Primero vamos a picar un poquito de... Pequeño. Un poquito. Un poquito. Para que se pongan cachetones mis camarones. Dicen que no los concierto uno. Un poquito. 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 1 cebollita Vamos a quitarle los semillas porque no puede quedar quifosa. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 La invitación El? La invitación de cangrejo. Sus aguacates son aguacateos. Maeve realmente dulceos tos a los aguacates. Que pongan abb sources. Ponemos los chalones Vean nomás Vamos a ver que rico Un poquito de sal Echale azúcar Si, si, es algo Checale No, yo check Yeah, you can check Oye, le falta también limón Oh, chulada Vas a poner cachetón Echamos ponzo Bueno, vamos a ver un poquito de ketchup Al gusto Un poquito de chile Vamos a dar el limón No saben los camarones que le vamos a dar a tener Una más chulada de ceviche, señores Le vamos a echar sus camarones Limoncitos ¿Cómo se van a poner el ramón? Ya nomás Que llegue el globito ahorita Ya le eche sal? Ache poquita sal Ahorita vemos si le falta Echale sus limoncitos ¿Le quieres echar ponzo o así? Que quieras ¿Qué tal si el ponzo le mata el sabor? ¿Eh? No le matará el sabor el ponzo No saben que yo tome algo de rapal A ver, échale poquitos de un platito para canales Limoncitos Bien cachetones los empleados ahora Van a andar con el De ese de De partido Martello y el paraguas Mira Ando haciendo bullying el repartidor ¿Vale? ¿Qué tal si el ponzo le mata el huevo? A la de las cebollas de cebollas de cebollas ¿Qué? A la de las cebollas de cebollas de cebollas ¿Cuál es cebollas? No ¿Qué tal si el ponzo? ¿Te lo ponzo? Mmm Vamos a probar ¿Cómo se van a poner, Mario? Bien cachetones Mira Ana, que tal Van a ponerse bien cachetón Pero no sé si ponerle como a ponzo O sin ponzo Está más bueno así La tocada Como que quiere un toque de ponzo Yo siento que está mejor el de ponzo A ver que dale Ana, tu tienes que darle el sabor bueno Cachetón 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 que está mejor con el de ponzo Échale poquito ponzo Un mal Ahora sí Échale esto bueno Y se lo merecieron porque salieron bien en la inspección Salieron un 10 Se merecieron sus camarones Listo los camarones Y así no le llamo con toda la mesa Chulada para los empleados ¿Ya traes nuevo chalán? ¿Ya traes otro nuevo chalán? A ver cuánto nos dura ahora Pues pregúntale ¿Es tu primer día? No tengo ¿Hablas español? No español No ¿Eh? ¿Me o el mes? ¿Me o el mes? ¿Me o el mes? ¿No hablas español? ¿Oh sí? ¿Me o el mes? ¿En qué tal no es mucha chinga? Si te trata bien él Porque se le van luego luego Los trata mal Los trata mal Y corren luego 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 los cree Cuando te diga Vamos a mi casa tantito No lo sigas Ahorita lo puse a llorar A ver Se cuidan Aquí tenemos los tamales también Tamalitos Bueno pues de moda Eso fue todo Por hoy Vamos a comer rico Se despide de ustedes Yo Saludos a la cámara Mari Dile buenas tardes ¿Cómo están? Buenas tardes Me llamo Mari Soy la manejadora de la cocina Uy Sí Muchos Aquí le voy a comer a la cara Me llamo Más A la cara